Vámonos al centro de la pizza a bailar, se llama, se titula Enséñame a olvidarte mi amor, porque yo no puedo Enséñame a olvidarte, enséñame a vivir sin ti Enséñame que el mundo gira, aunque tú no estés Vamos a ver, regreses, súbele como a hacer Que por más fácil que parezca yo, de mi mente no puedo sacarte No es tan fácil, y te busco en el silencio de la noche Huele a ti cada espacio en esta habitación Me marca la necesidad de amarte, definitivamente yo no puedo Yo no puedo vivir sin ti, es imposible aunque lo intente porque te amo Como dice, no le pido a Dios que me, que me dé mucho tiempo de vida Yo solo quiero que me dejes ser tu amor, de tu vida Ay, Michelle, muestro te amo, eso lo dice el Kiki, siempre veintiséis Yo solo puedo, paso el intento de olvidar tu amor Por eso ven, enséñame a olvidarte Como dice, vamos a ver, ándale Y te busco en el silencio de la noche Como dice, voy a ti cada espacio en esta habitación Me marca la necesidad de amarte, definitivamente yo no puedo Vamos a ver, vamos a ver, sí Yo no puedo vivir sin ti, es imposible aunque lo intente porque te amo Me has dejado en el olvido y en el frío y en la solidad No sabes cuándo te estoy extrañando Óyelo, óyelo Yo no puedo vivir sin ti, quisiera odiarte y no sentir hasta lo que siento Como dice, esas fuerzas y fracaso en el intento de olvidarte Vamos a bailar los sabrosos héroes Enseñame, olvidarte Ven y enséñame, olvidarte A seis